Mi nombre es Manuel Cano, tengo 24 años, soy animador digital, pero también me apasiona mucho la cuestión fitness, de nutrición. Pero a pesar de que llevaba un estilo de vida relativamente sano, realmente estaba descuidándome, tanto emocionalmente como físicamente, y eso se ve reflejado en la piel. Ya se me estaban empezando a formar surcos en la frente, líneas de expresión. Tenía ojeras, por ejemplo, acné. Sí demeritan un poco la imagen de uno, ¿no? Entonces fue cuando empecé a ver que también se puede solucionar ese problema con aparatología. Como tenía muchas líneas de expresión en la parte de la frente, un poco aquí en el contorno de los ojos. Pues ayuda es precisamente como hacer una relajación de los músculos y realmente pues la idea es que sea preventivo. El hecho de que nosotros al estar haciendo movimientos no se estén marcando, quiere decir que el día de mañana no vamos a tener como esos surquitos ya marcados. Hice una limpieza profunda, yo creo que eso también ayudó bastante. Tenía mucho punto negro en lo que era la nariz. Pues sí, fue impresionante ver cuando sacaban todo eso. Y pues eso también cambia completamente el semblante que uno tiene en el rostro. Entonces ahorita la piel se me ve más hidratada, más viva. Me redujo básicamente dos o tres años de edad. Estoy impresionado con los cambios. Aparte de la nutrición y el ejercicio, sí se tiene que dar un poco de apoyo, por ejemplo en el área del abdomen. Lo que vamos a hacer es un seguimiento de lo que ha pasado. Después del proceso, él empezó a llevar con un plan de nutrición y de entrenamiento de hipertropia, que es para ganar masa muscular y crear una mayor cantidad de volumen. Ahorita estamos justo después de apenas cuatro semanas de haber iniciado el proceso. Siempre hay zonas que son complicadas, como en este caso el gordito, como yo le digo, la lonja de hombre o la lonja de pan. Y esto nos van a echar la mano los expertos de piel clínica con aparatología para lograr acelerar este proceso mucho más y que ya esté hecho un figurito. Se requiere un tratamiento de radiofrecuencia selectiva. Es un tratamiento que hace que los iones de la grasa empiecen a chocar, generando calor y destrucción a lo que se le conoce como apoptosis. Nos combinan la radiofrecuencia con el ultrasonido y ondas electroacústicas que nos ayudan a reducir medidas, reducir adiposidades o grasa localizada, combatir flacidez y celulitis. Él tenía como objetivo incrementar masa muscular y bajar grasa corporal. Él llegó con muchos síntomas a la clínica como irritabilidad, muchas canciones de medidía, inflamación, apatía, piel grasa. El tratamiento que le dimos a él fue un tratamiento llamado Monsensi, el cual consistía en una dieta antiinflamatoria alta en proteína para poder ayudarle a incrementar la masa muscular. Y además ciertos suplementos basados en una proteína vegana, aminoácidos ramificados, omega 3 y un shot quema grasa. Lo que noté inmediatamente fue una reducción de dimensiones en lo que era el área abdominal y los costados. Definitivamente es algo que debemos complementar con nuestra dieta y el ejercicio. Eso es íntegro. Estoy muy feliz de haber venido aquí. Me recibieron con los brazos abiertos, me sentí en confianza. La gente que está aquí es muy amable. Te hacen sentir bienvenido. La piel es el órgano más grande que tenemos. Es el órgano que está en contacto con el medio ambiente todo el tiempo. Tenemos que cuidarla. Yo los invito a que se consientan y se den la oportunidad de conocer, por lo menos, los tratamientos que ofrecen aquí en Peer Clinic.